El grupo Batu Capoeira cumplió uno de sus objetivos el martes cuando subió a compartir su música y su baile con los habitantes de la favela de Santa Marta en Río de Janeiro. El colectivo musical, integrado por más de 25 jóvenes de dos barrios populares de Francia, se hospeda desde julio en una favela y a su manera buscan eliminar prejuicios y celebrar el olimpismo. Hace seis años que toco batucada y hace seis años que hablamos del proyecto de venir a Brasil durante los Juegos Olímpicos. Así que durante seis años he mejorado para venir y es un privilegio estar aquí. Más que un viaje de placer, se trata de toda una iniciativa social coordinada entre ambos países. Somos afortunados de poder tener intercambios sobre nuestras diferencias, nuestras similaridades. Con esta herramienta brasileña, capoeira, pero también batucada. Pero también cómo se vive aquí, cómo se come, cómo se trabaja, cómo se va a la escuela. La violenta favela de Santa Marta fue una de las primeras en ser controladas por las fuerzas policiales. Su población carioca se mostró sorprendida al recibir el rítmico espectáculo por sorpresa. Con este intercambio pudimos ver, contrario a la opinión pública, que la samba y la batucada no tienen que ser practicados por brasileños necesariamente. Son canciones que pueden ser tocadas en francés también. Lo tienen en su sangre y pueden tener buen ritmo. Este evento será correspondido en 2018 cuando un grupo de brasileños viaje para tocar batucada en Francia.